y te voy a dar un caso puntual para no extenderme, Dani Luna Dani Luna llega al club en segunda categoría me pide la oportunidad de poder entrenar en el club un tiempo porque estaba buscando club en seriedad pasaron pocos entrenamientos, te voy a cortar la historia y le digo, oye, quédate en el club entonces me dicen, no pero yo estaba en primera A, ¿cómo me voy a venir a segunda? y le dije, mira a veces dar un paso para atrás no es retroceder es tomar impulso para llegar más lejos, tú has tenido temporadas variadas en diferentes clubes pero no te has consolidado quédate en el 9 de octubre haciéndelo a la B, llega la A en el 2021 vamos a jugar Libertadores yo me quedo viendo y si no ascendemos me dice Preci ten fe te vas a convertir en un referente del club y vas a jugar Copa Libertadores con tu club se quedó y hoy está a punto de conseguirlo y es el capitán del club ahí es cuando tú empoderas al jugador y la importancia de tener un buen camerino entonces todas estas pequeños detalles al final suman ese gran proyecto que te lleva gracias a Dios al corto plazo a tener resultados exitosos que te llevo y la importancia de tener a tener resultados exitosos